Mi papá trabaja en casa, mi mamá también, y yo estudio en casa. Aprendo en casa. Llego el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte. Porque esto es África. Porque esto es África. Oye a tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento.